Hola, queridos hermanos, una vez más nos encontramos juntos a través de este medio. Navegamos todos por internet, somos todos internautas, pero sobre todo somos internautas de la vida misma. Con todos sus avatares, con todas sus sombras y sobre todo con todas sus luces. Estamos recorriendo estos caminos de vida, que son los caminos que nos muestra Dios a través de su revelación a lo largo de la historia de su pueblo elegido, el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, pero que nos sigue mostrando ahora, en nuestra vida hoy, como pueblo que somos de Dios, habitados por su Espíritu y guiados por nuestro Jefe, por el nuevo Moisés, que es Jesús. Estamos recorriendo ahora el camino de las diez palabras, o el camino de la alianza, como lo hemos titulado. Diez palabras porque en el libro del Éxodo se nos va a recordar esa alianza que Dios hace con su pueblo, un Dios cercano, un Dios que escucha los gemidos de Israel, esclavo, un Dios que acompaña, se mete en la historia y acompaña a los que huyen hacia la libertad, y de igual a igual, casi acompañando mano a mano el camino, los invita a ser uno solo, a ser yo con ustedes y ustedes conmigo. Ese es el texto de la alianza que aparece en el Éxodo. Pero hay unas cláusulas, como todo pacto, como todo contrato, como todo convenio humano, y recordemos que estamos empleando el lenguaje antropomórfico para referirnos a las relaciones de Dios con nosotros, sobre todo en estos textos tan antiguos. Hay cláusulas, esas cláusulas son los diez mandamientos. Vamos a ver en una próxima charla, más específicamente, los valiosos que son esos sí a la vida, que de eso se trata, carteles indicadores para una vida plena. Pero hoy vamos a referirnos más que nada al tema de la alianza. Un Dios que se hace cercano para con nosotros ir realizando, y siempre respetando nuestra libertad, ir realizando su proyecto de vida. Hoy los voy a invitar, en primer término, a hacer un rato de oración, de meditación, con palabras que vamos a escuchar de este libro del Éxodo que estamos comentando. Es un pasaje muy hermoso porque nos habla de cómo Dios se está revelando para nosotros. No es el Dios ajeno, el Dios que está por encima, sino el Dios que acompaña los pasos de su pueblo con una particular cercanía y que dialoga con nosotros. O sea, que escucha, que se enoja, se arrepiente, es misericordioso. Se acerca a nosotros para que nos demos cuenta de que la historia la hacemos entre todos, con él, pero no sin nosotros. Este texto en particular nos muestra eso. Los invito a escucharlo, con voz gallega, pero bueno, está muy bueno. Les paso el chivo. Es un sitio de oración que se llama rezandogoy.org. Entonces ponen en el buscador esa palabra y sale la reflexión, oración, acompañada de algún canto, de alguna pequeña meditación. Para cada día. Bueno, esta reflexión que vamos a hacer hoy es del jueves de la cuarta semana de cuarese. O sea, es que lo acabamos de leer en la liturgia diaria. Los invito a escuchar. Yo estoy ante ti, Señor, para escucharte. Toco todo tu pueblo, sigo este camino de cuaresma, de acercarme, de volver mi corazón hacia ti. Abre mi oído para escuchar tu palabra, para dejarme sorprender, para que lo que hoy tienes que decirme toque mi vida y me convierta. Ahora, respiro profundamente, selenando mi cuerpo, mi mente, mi corazón, y te escucho. La lectura de hoy es del libro del Éxodo. El Señor dijo a Moisés, anda, baja del monte que se ha pervertido tu pueblo, el que tú sacaste de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un novillo de metal. Se postran ante él. Le ofrecen sacrificios y proclaman. Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Y el Señor añadió a Moisés, veo que este pueblo es un pueblo de dura serviz. Por eso, déjame, mi ira se va a encender contra ellos hasta consumir. Y de ti haré un gran pueblo. Entonces Moisés suplicó al Señor, tu Dios. ¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo, que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? Tendrán que decir los egipcios. Con mala intención los sacó para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra. Aleja al incendio de tu ira. Arrepiéndete de la amenaza contra tu pueblo. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac e Israel, a quienes juraste por ti mismo, diciendo, Multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Y toda esta tierra de que he hablado, se la daré a vuestra descendencia, para que la posea por siempre. Y el Señor se arrepintió de la amenaza que había pronunciado contra su pueblo. ¿Cómo me siento al escuchar a un Dios que siente ira y dolor? En esta lectura se mezclan sentimientos contradictorios, enojo y compasión, decepción, arrepentimiento. Dios quiere la libertad y la vida de sus hijos. No es indiferente a la injusticia y a la autodestrucción. Hoy te pregunto, Señor, ¿cómo miras al mundo? ¿Qué siente tu corazón cuando nos ves adorando a los falsos dioses del dinero, la fama, el egoísmo, la banalidad? El pueblo se hizo un falso dios cuando se sintió desorientado y sin guía. Tal vez yo también he desviado mi corazón y mi mirada. Humildemente, reconozco que algunas veces indolatro lo que no debería. ¿En dónde pongo mi vida, mi energía? ¿En quién pongo mi confianza? Escucho nuevamente la lectura, como si Dios mismo me hablara, con esa confianza de amigo que habla desde el corazón. Anda, baja del monte, que se ha pervertido mi pueblo, el que saqué de Egipto. Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado. Se han hecho un ovillo de metal. Se postran ante él. Le ofrecen sacrificios y proclaman. Este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Veo que este pueblo es un pueblo de dura servicio. Por eso, mi ira se enciende contra ellos, pero aún quiero hacer de ellos un gran pueblo. Yo los saqué de Egipto con gran poder y mano robusta. Por eso, de mí nunca se dirá que con mala intención los saqué, para hacerlos morir en las montañas y exterminarlos de la superficie de la tierra. El incendio de mi ira se aleja, porque me acuerdo de mi ser, Abraham, Isaac y Israel, a quienes juré por mi mismo, diciendo, Multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo. Y toda esta tierra de que he hablado, se la daré a vuestra descendencia, para que la posea por sí. No me dejaré llevar por la ira, de mí nunca llegará la amenaza. Dejo que estas palabras penetren en mi corazón y los suavicen. Que renueven mi confianza y esperanza. Hablo con el Señor de mis deseos, mis resistencias, de aquello que se movió dentro de mí en esta oración. Hay un himno de la liturgia de las horas, que puedo expresar como súplica, pidiéndole por este mundo que hemos maltratado tanto. Alfarero del hombre, mano trabajadora que de los hondos vivos iniciales, convocas a los pájaros a la primera hora, al pasto los primeros animales. De mañana te busco, pecho de luz concreta, espacio puro y tierra amanecida. De mañana te encuentro, vigor, origen, meta, de los sonoros líos de la vida. El árbol toma cuerpo, y el agua melodía. Tus manos son recientes en la rosa. Se expresa la abundancia del mundo a mi vida, y estás de corazón en cada cosa. No hay brisas si no alientas, muerte si no estás dentro, ni soledad en que no te hagas fuego. Todo es presencia y gracia. Vivir es este encuentro. Tú por la luna, en un hombre por la muerte. Que se acabe el pecado, mira que es desdecirte, dejar tanta hermosura y tanta guerra. Que el hombre no te obligue, Señor, a arrepentirte, de haberle dado un día las llaves de la tierra. Cuando el pueblo está en el sufrimiento, e invoca a Dios, es oído, porque Dios recuerda su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Y bajó a hacer historia con su pueblo, no se quedó allá arriba. Nuestro Dios es un Dios comprometido con nosotros. Por eso, para Israel, el éxodo es Pascua. O sea, paso salvador de Dios por el medio de su pueblo. Esta experiencia fuerte es la que marca a Israel como pueblo religioso, como pueblo de Dios. Y ser el pueblo de Dios es lo que distingue a Israel de los demás pueblos. Por supuesto, el pueblo pecará, se alejará de Dios muchas veces, pero Dios nunca se apartará de su pueblo. Ya vimos como el protagonista principal del éxodo es Dios mismo. Es el actor principal. Es el que se deja convencer siempre por Moisés cuando viene a interceder por su pueblo. El Dios del éxodo es nuestro Dios. En esta lectura que estamos meditando hoy como base, fíjense que Moisés aparece como prototipo del que media intercesor ante Dios de todo su pueblo. es la figura de Cristo. Nosotros seguimos a un Jesús que es Dios hecho carne para siempre y que para siempre es el mediador, es el que intercede ante el Padre por todos nosotros, por todo su pueblo. Por eso es tan anticristiano. Esas cosas que a veces decimos los cristianos, sobre todo incluso se lo atribuimos a visiones de la Biblia, ni qué sé yo, de que Dios castiga, de que Dios está esperando a ver cómo lo satisfacemos con 20.000 sacrificios y penitencias y cosas raras, porque si no, la copa de la ira de Dios es que tenemos a Jesús. Él es el que está con nosotros siempre y está como en el Padre siempre. Él es el mediador. Y Él dio la vida por nosotros y nos sigue dando la vida. O sea, descubrir esta revelación de Dios ya en la propia experiencia del pueblo de Israel es descubrir que hoy mucho más Dios está haciendo la historia con nosotros, más allá de todas nuestras tradiciones y de todas nuestras cariñas. El Dios que se nos revela en el Éxodo es mucho más grande que los pequeños dioses que nosotros nos fabricamos. Ya vimos también en la charla anterior cómo en el encuentro de Dios con Moisés en el desierto, Él le revela su nombre. Un nombre que podríamos traducir yo soy el existente. En el cantito ese que meditábamos un poquito antes se nos muestra precisamente cómo Dios está desde el comienzo en toda vida, en todo ser, porque Él es la existencia de todos. Bueno, ese Dios que está con nosotros más íntimo a nosotros mismos que nosotros mismos, ese es el Señor de la historia. De ahí viene nuestra esperanza. El proyecto de Dios de un mundo nuevo para todos sus hijos, lo que llamamos metafóricamente el cielo, no es un proyecto que va a quedar truncado. Podremos nosotros intentar destruir su obra de 20.000 maneras. Recordemos otro de los mitos o leyendas que aparece en el libro del Pentateuco, en el libro del Génesis. Ya lo vimos un poquito. Cuando se habla del diluvio. La alianza de Dios, la alianza de Dios con el hombre es una alianza con su creación. Nunca más enviaré un diluvio sobre la tierra. Y cada vez que hay tormenta y parece que la cosa se pone fea, aparece el arco iris como signo de esa alianza, de esa fidelidad de Dios a su promesa. Esa es nuestra seguridad y nuestra esperanza. Por eso, preleer estos caminos de vida que el Señor quiso revelar a su pueblo antiguamente es llevarlos a nuestra vida, a nuestra experiencia personal para iluminar también los momentos difíciles que nos toca vivir como personas, como individuos y como pueblo. El segundo actor del Éxodo es Moisés. Él es el mediador. Es el caudillo que lo conduce a la libertad a lo largo de 40 años. Es el hombre de Dios que entrega a su pueblo los diez mandamientos, caminos de libertad que lo van a llevar a una felicidad total si los cumple. Sin Moisés no se explica la existencia ni la religión de Israel. Por eso, todos los textos más antiguos y esta constitución fundamental del pueblo que son las diez palabras se van a atribuir escritas por Moisés. Sabemos que no fue así. Pero bueno, ya lo vimos en los orígenes del libro. Pero ciertamente esta es la intención. Descubrir que en Moisés se produce la irrupción de Dios en la historia de un pueblo que Dios tiene como pueblo de libres para liberar no solamente a ellos sino a todos los pueblos de la tierra. La antigua promesa habrá. Todos los pueblos de la tierra serán bendecidos en tu descendencia. Posiblemente hubo muchas tribus y en distintos momentos de israelitas que bajaron de Egipto hacia Israel hacia Palestina. Pero bueno, posteriormente todos aceptaron y vivieron los acontecimientos del éxodo como vividos por todos. Moisés pertenece al pueblo y es sacado del pueblo para ponerlo a su servicio. Moisés no es sacerdote. Sí lo es a Aarón, su hermano de padre que lo acompañará siempre. Por eso, fíjense una vez más, la carta a los hebreos en el Nuevo Testamento para explicar la actividad del sacerdote como ministro del sacrificio nos describe su condición humana con palabras que se las podemos aplicar a Moisés. Sacado de entre los hombres y puesto al servicio de los hombres en lo que se refiere a Dios. En el Nuevo Testamento Cristo y los sacerdotes que somos continuadores de Cristo entre los hombres asumimos la doble función de Moisés y Aarón. Somos como Moisés responsables de nuestro pueblo a través del inmenso desierto de la vida y además como Aarón ofrecemos sacrificios por nuestros pecados y los de nuestro pueblo. Carta a los hebreos capítulo 5 versículo 3 Cristo en la cruz se ofreció a sí mismo por los pecados del pueblo ya que él no conoció el pecado. Moisés es imagen de Jesús se encuentra con Dios en el monte y en el templo tiene acceso directo a Dios es el amigo de Dios con quien habla cara a cara como también habló Abraham. El tercer actor de este drama de liberación es Israel mismo el pueblo sus actitudes sus tentaciones sus reacciones lo hacen el actor más cercano a cada uno de nosotros pueblo elegido y amado de Dios al que se resiste continuamente. Si en Egipto estos grupos de extranjeros hambrientos que llegaron por caminos distintos para paliar su hambre tomaron conciencia de ser pueblo miembros de una misma raza ahora en el desierto tomarán conciencia de ser pueblo de Dios. La experiencia del desierto y de las maravillas realizadas por Dios durante su estancia en él nunca se le olvidará a Israel que verá en todo esto la mano de Dios que hace una historia maravillosa con él tendrá en el desierto las mismas tentaciones de Cristo de su iglesia y de cada uno de nosotros fíjense la tentación de la abundancia que llueva el maná que vengan las codornices bueno varios episodios del eso la tentación del poder reventar a los enemigos con la fuerza de Dios y la tentación del milagro que Dios haga portentos para beneficio nuestro pero nosotros nos quedamos piolas nos quedamos tranquilos reclamó a Moisés la vuelta atrás para comer ollas de carne a costa de su libertad en la tierra de la opresión en la tierra de la esclavitud el pueblo no soportó el silencio de Dios mientras Moisés estaba en oración en la cima del monte y se inventó dioses exigió a Aarón que le hiciera una imagen como signo de la presencia divina la sacó en procesión y dijo de ella este es tu Dios Israel el que te sacó de ti cuántas procesiones de este tipo idolátrica solemos hacer en todos los tiempos pero bueno las que somos memoriosos nosotros o las que experimentamos muchas veces procesiones idolátricas que ensalzan lo que debiera avergonzarnos los ídolos le hizo un altar al becerro de oro y organizó una fiesta en su honor la reacción de Dios fue terrible ya la vimos veo que este pueblo es un pueblo de cabeza dura déjame que se encienda mira contra ellos y los devore que interesante Dios es como que le pide permiso a Moisés es como que en el diálogo con Moisés espera que Moisés mismo le diga no mirá yo estoy de parte de ellos son unos desgraciados pero yo me hice responsable que bueno que tengamos en cuenta esto Dios nos pide permiso a nosotros nos consulta a nosotros y es en la oración personal y comunitaria donde descubrimos que estamos en diálogo con un Dios que lo que quiere hacer es siempre misericordia sacar adelante a su pueblo más allá de todas sus pensiones la intercesión de Dios de Moisés perdón en este texto acabará cambiando el plan de Dios y perdonará a su pueblo como cualquiera de nosotros Israel se mueve entre la fe y la murmuración yo creo en Dios pero pero cuando vienen los tiempos malos ¿dónde está Dios? desconfía de Dios y de la historia que está haciendo con él no mira para adelante para la tierra prometida sino que mira hacia atrás hacia aquí sueña con pisar barro como esclavo a cambio de comida mientras ellos se acusan a Dios de asesino los ha sacado al desierto a matarnos de hambre Dios redobla las pruebas de su protección y les da codornices y manatas hacia los sensuarios nunca olvidará Israel el comportamiento de Dios con ellos en el desierto por eso rezarán en Salmo 105 pidieron y trajo codornices de pan del cielo los hartó abrió la roca y brotaron las aguas como ríos corrieron por las sededades nuevamente imágenes de la experiencia pascual de Israel que tenemos que aplicar a nosotros como pueblo de Dios como pueblo cristiano pero también a toda la humanidad es el Señor el que nos sigue dando un pan que va más allá de la vida material misma porque es un pan del cielo y es el Señor el que sigue abriendo la roca la roca de nuestros corazones tan dura muchas veces para que brote las aguas esas aguas que dan vida de que hablaba Juan en su evangelio las aguas que brotan en nosotros como un manantial para la vida eterna las aguas del espíritu del resucitado el otro actor en este drama es el faraón también es actor de esta historia de liberación realizada por Dios fíjense visto lo que pasa y lo que nos pasa con ojo de fe descubrimos que muchas veces se da eso que dice el viejo refrán no hay mal que por bien no veña y que es como que Dios se vale de nuestras miserias humanas para seguir adelante con su proyecto fíjense del faraón se va a hablar en la Biblia en toda la Biblia pero su principal protagonista protagonismo se limita a los primeros 14 capítulos en los que Dios como dice el texto se cubre de gloria a costa del faraón y de todos los ejércitos más allá de todos los despotismos de todos los poderes de este mundo de todos los anticristos diría San Juan en el Apocalipsis más allá el Señor se cubre de gloria y cuál es la gloria de Dios la salvación de sus hijos la salvación del hombre recordemos lo siempre precisamente para esto sirvió el faraón para que Dios se cubriera de Dios el faraón se representa el antidiós lo pasado lo que mantuvo a Israel en la esclavitud en nuestras vidas todo lo que nos impide realizar el plan de Dios sobre nosotros es figura del faraón es cabeza dura de corazón duro rechaza una y otra vez la invitación de Dios que lo pudo salvar de la desgracia incapaz de sentir compasión del pueblo cuando este pide salir él le redobla la esclavitud haciéndoles buscar la paja que necesitan para los ladruses solo le interesa lo material la producción que interesantes algunos comentarios que están haciendo líderes de este mundo con el drama del coronavirus ¿no? cuando dice no, no, no no podemos arriesgar la economía ¿qué va a pasar si cerramos todo? ¿qué? no importa que mueran muchos más ¿qué son los seres humanos? lo que importa es salvar nuestro dinero nuestro poder económico palabras del del emperador del mundo Trump bueno el faraón ¿eh? no le importa a la gente le importa que va a perder mano de obra que va a perder ganancias que va a perder lo que necesita para su gloria ¿no? nuestra sociedad toda es como el faraón ¿eh? solo le interesa lo rentable tanto tenés tanto valés y si no tenés no valés nada sos descartado sos descartado pensemos en eso que está apareciendo ese dilema que aparentemente se está planteando en los países donde ya no alcanzan los hospitales no alcanzan los respiradores no alcanzan y en caso de que haya 10 que necesiten respirador y tenemos solamente 2 ¿a quién se lo ponemos? ¿a estos viejitos? o a estos jóvenes pletóricos de vida todavía ¿qué elegimos? ¿qué elegimos? y nosotros que todos hemos recibido gratuitamente el regalo de la vida nos creemos con derecho a decidir sobre la vida de los demás que triste que es tanta juventud nuestra gritando manifestándose por las calles y por los medios y por todas partes con sus pañuelos verdes viva el aborto queremos el aborto tenemos derecho a matar que es triste cuando todos ellos todas ellas están viviendo gracias a un regalo un regalo inmerecido un regalo que es don de ese Dios contra el cual blasfeman tantas veces en el fondo porque nunca lo conocían por eso que responsabilidad la nuestra también como cristianos hoy de poder mostrar el rostro verdadero del Dios el Dios que se nos revela como el Dios de la libertad el Dios de la liberación del hombre el Dios que quiere justicia y paz para todos sus hijos el Dios que nos da la tierra para que podamos aprovecharla entre todos el Dios que sufre cuando maltratamos su obra y la ponemos al servicio solamente de unos pocos o de la avaricia de un grupo pensémoslo el libro del éxodo sigue siendo ese gran espejo donde mirar también nuestra propia aventura humana en nuestro tiempo esta aventura de liberación que vive Israel en el libro del éxodo tiene ya vimos cuatro protagonistas y tiene tres escenarios geográficos Egipto es la primera parte del libro desde el capítulo uno hasta el capítulo 13 hasta el capítulo 13 hasta el versículo 16 el versículo 17 ya nos dice cuando Faraón dejó salir al pueblo Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos el camino de la costa digamos de un Mediterráneo aunque era más corto pues se dijo Dios no sea que al verse atacado se arrepienta al pueblo y se vuelva a Egipto hizo Dios dar un rodeo al pueblo por el camino del desierto del mar de sur este es el segundo escenario el desierto un escenario que empalma con el descrito anteriormente por el libro del Génesis ustedes recuerdan el paraíso ese es el primer escenario que aparece en el libro del Génesis ahora aparece el desierto para un pueblo que quiere buscar recuperar ese paraíso o sea la tierra prometida brevemente te refresco la memoria desde el inicio de la historia de José el último patriarca hijo de Jacob y de Raquel es vendido por sus hermanos y llevado como esclavo a Egipto otra figura también de Jesús allí en Egipto la mujer de Putifar su dueño en Egipto lo provoca tentación ya se entiende y José no cede lo que le cuesta la prisión despechada la mina esta lo hacen carcelar pobre el marido se llamaba Putifar pero bueno ahí está pero Dios bendice a José y todo lo que toca hasta alcanzar el puesto de primer ministro Moisés que lo quieren matar el faraón llega a ser primer ministro de Egipto también es salvado sus hermanos reciben la ayuda del misericordioso hombre de Dios y el Génesis termina con toda la familia de Jacob viviendo en Egipto a la sombra de su hermano con el perdón de este y con la promesa del retorno a la tierra prometida y en esta situación familiar comienza el éxodo Israel crece los egipcios se alarman de su crecimiento por el peligro que entraña tener el país lleno de extranjeros o lleno de guatemaltecos o lleno de venezolanos o lleno de sirios o lleno de 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 la historia moderna sobre todo en el caso de una invasión enemiga algo frecuente en aquellos tiempos oprimen al pueblo hasta la esclavitud y éste invoca al dios de sus padres que toma carta en el asunto y nace un hombre Moisés que es enviado por dios a liberar a su pueblo el faraón que ya tiene controlado a Israel con la esclavitud se opone a quedarse ahora sin esa mano de obra barata Moisés se enfrenta al faraón nueve plagas mortíferas resiste su duro corazón pero a la décima la muerte de sus primogénitos tiene que ceder y deja salir al pueblo y ahí viene entonces el segundo escenario el desierto desde el capítulo 13 versículo 17 hasta el capítulo 18 el desierto es el lugar del silencio de la prueba de la purificación es nuestro tiempo cuaresmal es también nuestra cuarentena es tiempo y lugar de oración y sin desierto no hay encuentro con Dios naturalmente nosotros no nos podemos físicamente ir a un desierto pero si podemos traerlo a nuestra propia casa tenemos que buscar un tiempo y un sitio para dios en nuestro que hacer diario y en nuestro hogar y ahí tratarlo hablar con él meternos en su palabra fue lo que hicieron nuestros padres y en el desierto entre pruebas y prodigios comprendieron la dimensión religiosa de sus vidas sin desierto sin oración sin trato con Dios no hay experiencia religiosa que valga no hay mística y el cristiano es místico o no es cristiano este caminar difícil es símbolo del caminar de la iglesia por este mundo hasta llegar a la tierra prometida que es un mundo nuevo construido por cada uno de nosotros aquí abajo y después el cielo donde nos realizaremos plenamente junto a Dios el tercer escenario es el Sinaí ahí se desarrollan los acontecimientos desde el capítulo 19 hasta el 34 los restantes capítulos del éxodo 35 al 40 repiten normas para el culto algo muy normal teniendo en cuenta el origen sacerdotal de estos capítulos y el momento histórico en que se escribieron el siglo VI durante y tras los tristes años del exilio en Babilonia bien Dios invita a Israel por medio de Moisés a pactar una alianza un compromiso mutuo recuerda que con Abraham y con Jacob Génesis 15 Génesis 28 sólo Dios se comprometió yo te daré yo haré mientras ellos dormían ahora no ya el pueblo tiene mucha historia a sus espaldas y suficiente experiencia de las maravillas de Dios que Dios está dispuesto a hacer con ellos para que su papel sea puramente paciente Dios les exige una respuesta un compromiso ambos Dios y el pueblo se tienen que comprometer a cumplir cada uno su parte que bueno ¿no? lo que venimos viendo un Dios que se remete en nuestra historia en nuestro tiempo en nuestra carne porque nos necesita y nosotros lo necesitamos para poder realizar en nuestra vida el sueño de Dios la utopía de Dios necesitamos el esfuerzo de caminar de salir de toda esclavitud de meternos en el desierto de esforzarnos por pero a la vez necesitamos reconocer que en ese caminar él es el que va haciendo la obra y por eso nuestra oración nuestro encuentro con Dios tiene que ser siempre una oración agradecida que lindo saber que la expresión máxima de nuestra oración como pueblo de Dios como pueblo de Jesús es la Eucaristía la acción de gracia que bueno que bueno que bueno que estos tiempos si quieren de prueba de encasamiento de desierto nos lleven también a redescubrir la maravillosa el maravilloso gozo de reunirnos como hermanos en el día del Señor para celebrar la gran acción de Dios en ese Jesús con ese Jesús y por ese Jesús que dio su vida por nosotros y la sigue dando en cada uno de nuestros hermanos por eso quiero terminar este estas reflexiones de hoy invitándolos a vivir por ahora desde la casa tal vez a través de alguna pequeña liturgia alguna celebración en familia un ratito que puedan prender una vela en el comedor y juntarse y escuchar a lo mejor la misa por televisión o una homilía que han recibido ahí se pasó el chivo bueno espero hacerlo tenemos que descubrir el gusto de la Eucaristía es la acción de gracias por la Pascua la de Israel la de Jesús y nuestra propia Pascua porque todos estamos de paso y en ese paso es Dios el que está pasando con nosotros que Dios el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob el Dios de Jesús nuestro Dios nos bendiga a todos y nos siga fortaleciendo con el don de su Espíritu y nos siga